Tarifa, magia, esposa, orgulloso yo me siento Haber nacido en tu tierra sin igual Todos los tarifeños quisiéramos contentos Subir al firmamento y tu croquis divisar Todos los tarifeños quisiéramos contentos Subir al firmamento y tu croquis divisar Invoquemos toditos, vivan las tarifeñas y las zamborondeñas Y nuestro gran cantón, que viva la hermandad de esta tierra pequeña Que vivan sus recintos, que vive el Ecuador